no puede ser word otc hola qué tal chicos bienvenidos hoy a un nuevo vídeo en tu canal de bienestar financiero y bueno chicos así es no puede ser word otc sigue pagando no antes quiero recordarte que si es primera vez que me estás viendo y no te has suscrito te invito que vayas ahora mismo que te suscribas que leen a este vídeo que activen la campanita de youtube así no te perderás de ninguna nueva información que cada semana traemos para ti y en la descripción de este vídeo encontrarás el canal oficial intelegra como bienestar financiero y conversamos de proyectos para generar escrito monedas ya sea con inversión sin inversión pruebas de pago análisis sorteos y mucho más dejar el enlace debajo de este vídeo y bueno chicos antes de iniciar con word otc el nuevo vídeo 20 días ya dentro de este proyecto quiero recordarte que no tomes este vídeo como una sugerencia de inversión lo segundo no vayas a invertir dinero que no esté dispuesto a perder bueno chicos así es como iniciamos el vídeo no puede ser 20 días y en estado financiero trabajando esta plataforma de trading en criptomonedas y sigue pagando y bueno en este vídeo que hoy vamos a hacer primero vamos a retirar para mostrar si sigue pagando en un tiempo rápido segundo voy a hablar en base a mi experiencia si en base a lo que yo he visto en anteriores proyectos y como muchos se han estado preguntando si realmente ahora en este momento es recomendable iniciar en word otc te voy a decir todo en base en mi experiencia y en base a eso tú puedes analizarlo determinar si realmente te conviene o no invertir no antes por eso es muy importante estos dos factores este vídeo no lo tomes como una sugerencia y tampoco inviertas dinero que no esté dispuesto a perder primero bueno chicos vamos a ir solicitar el retiro bueno nosotros acá vamos a hacer un reencuentro rapidito vamos a empezar con 10 dólares y podemos retirar desde 5 dólares si los retiros son realmente rápidos ok y pueden llegar directamente a tus dinas bueno yo que voy a hacer por acá chicos voy a irme mi perfil bueno ya estoy acá en el área de retiro si la comisión que cobra un 3% por el retiro mínimo que yo a colocar el saldo el valor que voy a retirar en este caso vamos a hacer un retiro de 10 deben llegar 9 dólares con 70 vamos a introducir la contraseña y luego le damos a entregar listo chicos ya retiramos ok acá nos queda un balance de 52 dólares con 26 vamos atrás vamos a iniciar registro de retiro por acá está que el estado ok acá está mi retiro este lo hice hoy 8 de agosto perdón 2 de agosto si lo acabamos de hacer vamos a ver el tiempo que llega ahora sí chicos volvemos acá a la página principal bueno voy a hablarle en base mientras de retiros llegan minas de mi experiencia en otros proyectos que quizá hay patrones y que pueden repetirse y uno así puede especular realmente si vale la pena o no entrar ahora mismo en este proyecto bueno estos proyectos como word etc ha ocurrido otro tipo de proyectos donde cuando llegan y se establece en un mercado lo hacen de manera muy fuerte muy concreta creando buenos equipos haciendo un buen marketing sin buena publicidad una inversión ok esto es lo que yo he visto en word etc a través de los trabajos fuera de línea ellos están haciendo una inversión en eventos en publicidad en mercadeo sí y toda esa inversión sí o sí como toda una empresa lo hacen con la manera de crecer y de recuperar la inversión entonces cuál puede ser toma nota acá alguna de las pistas para uno determinar si el proyecto está a punto de irse con la pista número uno cuando un proyecto de estos tipos de magnitud que son ya que tienen más ya tiene casi 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 el dominio está desde el 6 de junio del 17 de junio si está el dominio y ya estamos casi en el segundo mes de word etc y ya un proyecto que te ha pasado por lo menos los primeros 30 días cuál será la primera pista para uno saber si realmente le queda poco tiempo cuando este tipo de proyectos salen y ya están a punto de irse crean eventos pero de atención es lo que he visto eran eventos grandes donde convocan o emocionan a la gente a invertir más de lo que ya han invertido cuando tú notes esta primera señal de que ellos crean eventos grandes donde te inviten a recargar por un mono por un sorteo no sé por algo en especial presta atención acá porque puede ser la primera señal si segunda señal ellos tienen un récord en los retiros que no pasan más de 30 minutos todos los retiros se procesan rápido y te lo voy a mostrar acabamos de retirar y lo más probable que ya llegó a vivir acá está mira acá llegó el pago 9 dólares con 70 no pasaron ni 10 minutos de que el pago ya se concreto ya se concretó en mi billetera ok entonces esa es la primera señal de que todavía está bien si cuando tú notes que los pagos comienza a retardarse mucho más de lo normal si pongámosles que se pasen más de 65 horas los pagó en llegar eso sería una segunda señal y como última señal es que comiencen a retener pagos a ver y que es y que actualizaciones y problemas en el sistema estas tres señales te va a llevar a determinar si realmente el proyecto está en su fase final ahora mismo por lo que evaluado no quiero decirte con esto de que quizás porque eso se nos escapa de las manos de saber el tiempo de vida de cada plataforma pero ahora mismo creo que todo el proyecto no ha mostrado alguna de las señales que este mencione si ahora mismo creo que todavía se mantiene equilibrado en un flujo de ingresos y de retiros normal si esto puede pasar en un día mañana pasado la semana que viene el mes que viene sí pero hasta ahora por lo que han venido haciendo y el trabajo ese fuera del ine que te he mostrado por tener que hacen eventos que hacen obra de caridad que hace comidas reuniones lo están haciendo todavía constantemente cuando ya tú veas algunas señales como esas ahí sí presta mucha atención y toma precaución de tu inversión porque lo chévere de esta plataforma es que la inversión es relativamente baja los retiros son relativamente también bajos y no son ni inversiones tan altas ni retiros tan altas ok entonces ya te expliqué lo más importante ya te mostré la prueba de pago lo hizo en menos de 10 minutos ahora que te va a mostrar cómo se comercializa que muchos tienen la duda acá ok mira este la parte de inicio para recargar es muy sencillo te muestro acá vas a encontrar tanto recarga como retiro tú te vienes a recarga te va a aparecer una dirección enviaste los dólares vst y listo chicos ya recarga acá en comercio tú vas a venir cada tres horas ok por ejemplo yo tengo ahora un balance de 51 dólares yo solamente le doy acá todos doy clic clic a empezar a filtrar tiene un sistema que nos dice de inteligencia artificial que a la teoría mente va a elegir una moneda si la cripto moneda de comenzar a negociar ok ahora confirmamos listo paso ahí estamos hechos ya colocamos la transacción ahora no sale un tiempo en tres horas esta transacción culmina tengo una ganancia se pasa este balance que estaba acá en saldo ya está en proceso luego se devuelve acá y puedes hacer una transacción cuánto podemos hacer en las en el día en las 24 horas ocho transacción es bueno como imposible hacer las 8 pero en mi caso puedo hacer 5 o 6 transacciones en el día cuánto puedo ganar tiene un interés compuesto y un porcentaje de un 32 por ciento que acabas a ver las estadísticas los beneficios hay beneficios por tener equipos y años ok acá vas a encontrar el área de los equipos si cuando yo tiene un equipo más de 10 vas a reclamar un primer bono cuando tengas 20 u otro bono 30 hasta 100 cuando yo tenga 100 usuarios puede reclamar un bono de 100 si también puedes hacer esos trabajos que conocemos trabajos fueras de línea y que son eventos que lo coordinas a través de servicios de atención al cliente no tienes un equipo si tú puedes solicitar que quiere hacer un evento de eso que hemos visto en telegram y ellos te van a solicitar la información los paso a paso yo lo he hecho el primero pero he averiguado te solicitan los paso a paso y ellos te van a enviar la recarga lo que necesites para el evento acá en tu balance que solamente solicitar retiro llegó a tu wallet cambiaste hiciste el evento las fotos las evidencias y enviaste a soporte ellos los llevan su canal en tele donde encuentras el canal de telegram te lo dejaré en la descripción de este vídeo ambiente de su grupo para que veas la información conversa en chat es vea las pruebas pagos que es muy importante está viendo que siempre está ahí actualizaciones pago depósito chévere entonces chicos espero que esta información de word otc le haya sido de muchísima utilidad ya sabe alguna de las tres reglas o pasos importantes para determinar si un proyecto está a punto de irse o no gracias por quedarte hasta el final este vídeo dios te bendiga nos vemos chau chau